El punto SIGEM itinerante pasó por el barrio Tibileti. La municipalidad llevó una mesa de atención personalizada para que los vecinos del Tibileti puedan aprender a usar el sistema de gestión integral municipal. Estamos convocando a todos los vecinos que se acerquen. Hay un punto SIGEM, hay una persona que va a capacitar al vecino en el uso de la herramienta para que pueda después en su casa gestionar los trámites que quiera hacer en el municipio y que hoy día la plataforma SIGEM ofrece. Nos vamos a ir moviendo en diferentes puntos de la ciudad, por eso lo hemos denominado SIGEM itinerante. En la plataforma SIGEM está el botón que dice punto SIGEM. Allí va a estar marcado el lugar y los días y horarios en que vamos a estar.